Muy buenas amigas del canal, atención porque Kiko Matamoros se suma a la lista de despedidos y vetados del especial de crónicas marcianas, esta vez por su vínculo con la fábrica de la tele. Como sabemos, Antonio Bates Flores le habían hecho lo mismo, pixelándolo, y esto lo vieron muchos de la marea fucsia como una victoria, ¿no? Diciendo, mira, el pixelado, el maltratador, bueno, lo que todos sabemos qué opinan los pocos seguidores que aún le quedan a Rocío Carrasco sobre nuestro amigo Antonio David Flores. Pero así resulta que no lo hicieron por el tema de Rocío Carrasco, sino que lo hicieron porque tanto Antonio David como Kiko Matamoros también pertenecieron en algún punto de su carrera a la fábrica de la tele. El problema no es con la violencia vicaria, bueno, ese invento que se armó Carlota Corredera y Jorge Javier, sino que es más bien con la productora que se hizo todo esto y parece que absolutamente nadie de la fábrica de la tele va a salir en el especial de Crónicas Marcianas. Yo me alegro por un lado porque me parece que la fábrica, la tele y Tele 5 tienen que cortar vínculos totalmente. Le hicieron demasiado daño a esa cadena a punto tal de que vemos cómo están y que creo que muchos lo habéis visto, pero el tema de las campanadas, Tele 5 ha sido tercera opción a nivel de toda España. En toda España nadie ha elegido Tele 5 como cadena principal para ver las campanadas. El podio se lo reparte en Radio y Televisión Española con Antena 3, líder indiscutido. Así que mal año para Tele 5, realmente empieza este 2024 con el pie izquierdo y como vemos Kiko Matamoros al igual que Antonio David Flores censurados en el especial de Crónicas Marcianas.